Un barco pesquero ecuatoriano rescató a ocho daneses cuyo velero había naufragado en el Pacífico cuando viajaban a la Polinesia Francesa, según informó el jueves la Asociación de Atuneros de Ecuador. Atunek informó en un comunicado que el hallazgo se produjo el miércoles en la mañana, cuando recibieron la alerta sobre un naufragio y el equipo del buque Lisi logró avistar y rescatar a los ocho navegantes daneses. La búsqueda de los extranjeros se facilitó gracias a los helicópteros que acompañaban al barco para la búsqueda de cardúmenes y sobrevolaron el océano hasta dar con los náufragos. El velero había salido 14 días atrás desde las Islas Galápagos, pero se topó con ballenas y un alto oleaje que produjo un agujero en el casco de la embarcación, lo que derivó en el hundimiento del velero. Los daneses fueron transportados hasta un barco mercante que estaba en la zona y que los llevará hasta las Islas Marquesas. Gracias. 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 Gracias.